Fue un riesgo, pero chisme no like, no le saca porque sentimos el apoyo de ustedes. Estábamos ahí, eran los días que íbamos a descansar y disfrutar México, pero mi compañerito de pupitre y su servidora decidimos ir a buscar a Laura Bozzo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que este programa fue quien hace dos años dio a conocer porque encontramos un proceso del SAT contra Laura Bozzo donde debía 14 millones de pesos. Fuimos a buscarla, nos fue muy difícil. Nuestra operación desde que llegamos, comadres, tuvimos que rentar una casa en un lugar estratégico donde podíamos ver el edificio de la señorita Laura. Llegamos mucho tiempo antes, rentamos la casa de Laura, arranca una montaña para arriba, ahí mismo, ahí arriba. Nosotros veíamos la casa de Laura desde arriba, con auriculares podemos ver los movimientos. ¿Por qué? Porque cuando Laura Bozzo estuvo prófuga y escondida, que no estaba, van a ver dónde estaba, ella dio órdenes que no podía entrar la gente, la prensa, pero sobre todo nos dijo un guardia, ahí cuando estuvimos, que las caras mía y de Elisa estaban todas con fotos para que toda la guardia de ese Montechelo, se llama el... Del Prince, de todo el complejo. Del todo el complejo, no dejen entrar ni a un servidor ni a Elisa por las dudas que lleguemos ahí. O sea, cuando ahora vamos, imagínense que ya sabían quién era Chismenolike. Así que tuvimos que hacer un montón de cosas para entrar a ese departamento. Ahora, mucha gente, ahora que vean, porque va a ser una serie, una entrega, que miren, comadres, por ejemplo, ahorita que yo dije lo que le hizo Vicente Fernández a Lupita cuando hablamos en este programa, este programa ya dejó de monetizar. ¿Por qué? Porque son las reglas de esta plataforma y nosotros queremos estar aquí con ustedes en esta plataforma. Por lo tanto, hemos decidido que toda la entrega, bueno, todavía no se las digo, ¿no? Hasta que no lleguemos al millón, no vamos a tener la protección y la fortaleza de YouTube para poder hablar con más libertad. Entonces, si ustedes no nos apoyan, nosotros vamos a tener que algunas cosas ponerlas en otro lado. ¿Por qué? Porque cuando tú ya llegas a un millón de suscriptores, ya te designan una persona y es cuando puedes rebatir o puedes decirle, oye, pero es que mira, estamos hablando, es para el trabajo periodístico. Mientras tanto, nuestro canal está revisado por máquinas que escuchan la palabra y no tenemos a alguien que está específicamente nos desmonetizan, nos desmonetizan. chequeando a Chiminará. Pero bueno, ustedes se preguntarán, en este encuentro íbamos a ir ahí de la Mecolas, se le iba a preguntar sobre los audios a México, aunque le habíamos arrancado una disculpa. Ustedes vieron cuando hablamos vía telefónica, vía Skype con ella, Skype, perdón, porque fue una imagen, no quería disculparse. Hablamos de cuando se trepó en ese helicóptero, ¿te acuerdas, Javier? Hablamos de droga, alcohol, bueno, de todo. De Cristian, cuando dijo que estaba intoxicada. Pero lo más importante, Elisa, por primera vez, Laura va a decir dónde estuvo escondida los tres meses que la buscaban algunas autoridades. No el Interpol, la buscaban algunas autoridades. O sea, dónde Laura Bozzo se escondió, por primera vez lo van a saber, aquí en esta serie de Laura, en Acapulco, con Chisminolaya. Claro, y algo bien importante, porque también estando con ella, mi querido Javier, lo que nosotros veníamos diciendo, sí la está buscando la justicia, sí está prófuga. Y todos los periódicos y los programas decían que la Interpol, y nosotros decíamos, no, señores, ya investigamos lo de la Interpol. La Interpol no la está buscando. No lo dijo. Y hablamos, a ver, lo más gracioso para nosotros, Elisa, es que nosotros, como somos tan buenos buscando con cucarachas, nosotros ya sabíamos quién era el personal de Laura. La Lulú, nosotros sabíamos que existía una empleada doméstica que se llamaba Lulú. Conocimos a Lulú, o sea, también a un pelado, el pelado peruano que tiene ella hace 30 años, que era el que le iba a comprar los mariscos. Era verdad, confirma todo lo que nosotros le habíamos dicho en este programa, de que mandaba a buscar mariscos, de no ser un lugar famoso ahí de Acapulco. Lo del espejo del gobernador. ¡Todo! La ropa. ¿Se acuerdan, comadres, que aquí estuvimos hablando de ese saco con perlas de Chanel? El inodoro. Con un valor. O sea, entramos hasta el inodoro, comadres. Hasta la cama. Pero esto fue lo que fuimos a hacer a la casa de la señorita Laura. ¡Adelante! Hoy, después que estuvo tres meses prófuga, le golpeamos la puerta y la enfrentamos cara a cara. Chismelonai versus Laura Bozzo. La verdad culmina frente a frente. Después de que me han sacado las mierdas, tienen el coraje de venir a tocarme el cúmulo. ¡Pero, no, no, no! ¡Para, no, 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 no! Hace dos años, Chismelonai dio a conocer que Laura Bozzo debía 14 millones de pesos al SAT de México. Por defraudación fiscal contra Laura Bozzo. Fuimos el único medio que dijo la verdad, que no la buscaba la Interpol. Chismelonai se lo sacan de acá, se lo sacan de acá, se lo sacan de acá. Si sigue ese programa ahí, yo no voy a declarar. Fuimos el único medio que dio a conocer esta información y hasta nos pitorreamos de ella. ¡Pero, no, no, no! Nos dijimos de todo y le pedimos que le pida disculpa a todo México. Pídele una disculpa a los mexicanos por lo que te hayas expresado en México. Todo el tiempo tengo los mismos problemas en este... país, en este... lugar. En este... país, en este... lugar. En este... país, en este... lugar. No solo habló mal de México, también de algunas televisoras como Telemundo, María Celeste Arrarás, Juan Osorio y Adamari López. Toda esa gentuza de Telemundo, gente de... de verdad. Y amenazó con demandarnos ferozmente. Con un medio que ayudó a estar demandando, ayudó a estar demandando, ayudó a estar demandando. Una gran exclusiva y un enfrentamiento histórico. ¡Párate ya! No sé si va a ser muy bueno para ti esto. ¡Ay, cómo me miraba con cara de odio! Bueno, comadres... Fue muy fuerte. Yo te digo, la verdad, todavía no me recupero. Comadres, esto hemos decidido. Tú lo vas a poder ver completo porque fue una entrevista larguísima. Fuerte. No los vamos a decepcionar porque cada una de las preguntas que se le tenían que hacer a 100 personas, ¿qué hiciste? ¿Dónde te escondiste? ¿Por qué defraudaste? Todo se lo preguntamos en su casa y de frente. La van a poder ver porque esta plataforma, como ustedes saben, tiene sus reglas y no se permite hablar. Siempre estamos disfrazando palabras. Muchas malas palabras. Pero, ¡atención! Prepárate, Lucero. Lucerito, prepárate porque viene algo muy fuerte. Y Juan Osorio también. Laura, sí... No sé si producto que nosotros provocamos esto, Elisa, que cuando tenemos un entrevistado habla todo. No sabemos por qué. Capaz que como nosotros generamos honestidad, ellos se vuelven brutalmente honestos. Pero lo que yo escuché, Laura, nunca lo había escuchado. Cuidado. Señoras y señores, miren la... Hay que decirles dónde lo van a poder ver. Nada más. A las cuatro y media de la tarde, comadres, por el canal 7.2. Hoy sale la primera jugada. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.